Que me metí Sean bienvenidos a mi let's play de Silent Hill Blind Nunca has visto este juego en mi vida, así que va a ser entretenido verme sufrir Nunca pasé de esta pantalla y para agraer más efecto terrorífico Apague todas las luces, estoy solo en toda la casa y son las 1 de la mañana Vamos a ver Ok, hasta ahora no entiendo la mierda de lo que está pasando 2 personas En un cementerio ¿Qué es eso? Una bols Bolsa Nenita Estoy perdido Oh, es fea ya Jajaja Ahí está Jesús Ahí hay una mujer Ay, que me va a esperar en este juego Tengo un cagazo ahora mismo Y ustedes no me conocen, soy de tener miedo de este tipo de juegos Más cuando no juego nunca Y más cuando tengo tan luces apagadas y estoy solo en toda la casa A la 1 de la mañana Ok, no entiendo nada lo que está pasando Ok, no entiendo nada lo que está pasando Pero es normal, seguramente cuando empiece a jugar el juego lo termine voy a entender lo que está pasando Pero hasta ahora los gráficos para la época están bastante bien Y la música me encanta Hasta ahora es increíble Esto tiene que ver con algo Es parte de la historia Pero cuando toma lugar Bueno, cuando empiece el juego vamos a ver Oh Mojito Auto Jeep Caminata Mujer que se ríe ¿Qué está pasando? Está la moto de vuelta Es el que dice parte del juego Protagonista no creo Puede que sea protagonista no sé Ha está la nita de vuelta Ahí está la nita de vuelta Ahí está la nita de vuelta Dios odio las nilitas Es verde Es verde Es verde Ok Ok, ahí está la nena de vuelta. Oh por dios! Ok, Silent Hill. Bueno, si no es un minuto. El juego está en español, no se preocupen. El juego es sin censura, pero traducido al español. Así que la traducción no es oficial. Según tengo entendido, pero bueno. Autoguardar, cargar, no. Siempre lo que hago cuando entro es ver las opciones. Voy a bajar un poco el men porque no me escuchaba la voz. Y creo que ahí está bien. A ver, hola, hola. Sí, se puso perfecto. Ok, vibración, sí. Posición de la pantalla. Wow, what the fuck is this? Wow, miren eso. Epilepsia. Oh por dios! Ay, me hace mal. Botones. ¿Mastar? Lo siento. Sí, al carajo. Let's do this shit. Eh, normal. Porque fácil es para bebés. Difícil es para muy pros. Normal es para mí. Ok, acá vamos. Se empezó el juego. Y ahí está el hombre que chocó. ¿Cómo te llamás, hombre que chocó? Necesito saber tu nombre. Seguro sos el protagonista vos. Y la nenita no está más. Siempre las nenitas son malas en el juego de terror. Y ya hay niebla. Esto es lo que no es cuando sale el hill. Niebla. Y cabeza de pirámide. Pero creo que el último no está acá. Ok. ¿Qué mierda es eso? ¿Esa es una pantalla de carga? Wow. Fue la mejor pantalla de carga que en mi vida. Jajaja. Jeril. ¿Dónde puede...? No voy a hablar porque lo pueden leer al carajo. ¿No hay voz? Seguro que es un pueblo fantasma. Seguro. Ok. Jeril sería la nenita, creo. Que me imagino que es o su hermana o su hija. O algo por el estilo. Son pasos. Si, sos vos mismo, pelotudo. ¿Cómo te llamás, hombre? Que extraño, con chaqueta que corre raro. Ahí está la nenita de vuelta. Oh, por dios. Si, el efecto de la oscuridad me está haciendo efecto ya. Eh, ahí vos ahora. ¿Es eso Cheryl? No sé. No sé quién es Cheryl. ¿Dónde vas? No. No la sigas. Hey, espere. Stop. Al carajo. Yo no voy a hacer venerita. Menos en este pueblo. Al carajo. Yo me voy a volver al auto. Me voy a ir arriba. Si es tu prima, jodete. O tu... Ok. Mejor persigo. Ah, se llama Cheryl. Vamos. Te voy a correr. Y te voy a agarrar. Dios. Aunque sea un juego viejo, es muy atmosférico. ¿Existe esa palabra? Bueno, si no existe, la cree. Y existe ahora. Ok. Ok. Voy para allá. Voy para allá. Chau. Vamos a ir caminando. Sos raro. No persigas nenitas chiquitas. Hombre raro que corre extraño. Te voy a llamar así a partir de ahora. Si en algún momento haces tu nombre, lo voy a decir. Pero hasta ahora sos el hombre raro que corre extraño y persiga nenitas. Debemos llamar a Chris Hansen. Tengo miedo. A ver un perro. Oh por dios. El perro. El perro. Esto. Esta traducción. Tuve que bajar. Les voy a explicar lo que pasó. Escucho. Ah, soy yo comiendo acá. Me cae todo. Estuve que la versión española oficial supuestamente está censurada y tiene cosas que no pueden estar. Creo que pasa esto no estaría porque es censurado. No tengo idea. Y la versión inglesa ustedes capaz no la van a entender porque está en inglés. Así que bajé una versión que es la inglesa pero traducida. Así que. No está bien traducida. Creo. No tengo idea. Nunca jugué el juego. No sé que me va a esperar. Wow. Esa cámara me gusta. Tengo miedo ya de no saber que hay. Que atrás no se vea nada. Porque es. Feo. Wow. Esa cámara fue lo más. Increíble. Que es mi vida. Hasta ahora. Es. Los controles son un poco complicados. Mover. Al personaje este. Se está poniendo todo oscuro. No quiero estar acá. Escucho una sirena. Oh por dios. Mejor me voy. Ok. Ahora si estoy escuchando la sirena. Mejor me voy. ¿Qué? ¿Qué? Pero. Yo acabo de. Oh por dios. Ahora estoy más cagado que antes. Muchas gracias por encerrarme el juego. Todo por tu. Está lloviendo ahora. Y casi se ha sido más oscuro. Oh por dios. Todo por tu culpa por seguir nenitas. Alas. No. ¿En serio? ¿Cómo estás a prender el dedo en fuego? Vos sos Chuck Norris a partir de ahora. Oh por dios. Tengo miedo de ir ahí. Y tengo miedo de ir ahí. No empuje a este rincón llorando. Así. Tengo miedo en serio. Vamos. Yo soy Alan. No tengo miedo a nada. Es Silent Hill. Y todo por tu culpa de seguir nenitas. Tengo miedo de ir por ahí y ver algo. Y tengo miedo de ir por ahí y ver algo. Y tengo miedo de quedarme acá ahora porque hay una silla. Oh por dios. Oh por dios. Es un cuerpo. Y escucho ruidos raros. Te voy a correr. Nooo. Se me está bajando la calidad del video y está andando lento en el día porque. Oh por dios. ¿Qué es este lugar? Oh por... Voy a hacer mucho por dios. Oh por dios. Oh por dios. La música no ayuda. Pará. Wow. Esa persona no va a poder comer bien. No tengo idea. Wow 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 wow. Caras blancas. Debo escapar de este lugar aunque sea la ultima. No me claves. Chau. Me voy. Me voy. Chau. Wow wow wow. No. Por favor no me ataque. Soy bueno. Solo percibo nenitas. Chau. Ah. Era. Oh. Ah. Doors. ¿Que debo hacer? Y esas camaras me marean. Oh por dios. ¿Perdí? ¿Perdí? Wow, perdí al principio del juego. Eso fue increíble de mi parte. Ojalá que empiece cerca. Wow, era un sueño. Yeah, era un sueño. Todo bien, mi amor. Escucho pasos. Hey, hey, es la policía que íbamos al principio del juego, creo. Sí, es la misma. Que estaba en la moto. ¿Estaba sueñando? Sí. ¿Cómo te sientes? Mal. Oh, como si he estado detrás de un truco. Pero estoy bien, creo. Feliz de escucharlo. ¿Estás de alrededor de aquí? ¿Por qué me digas lo que pasó? Espera un segundo, soy un truco. Ok. Vení aquí para una vacación. Solo llegué aquí. No sé qué ha sucedido. ¿Pero sabías de la nenita? ¿Pero sabías de la nenita? ¿Pero sabías de la nenita? ¿Pero sabías de la nena? ¿Pero sabías de la nena? Oh, por Dios. ¿Para? Ok, y es tu hija. Ahora hace sentido todo. La única persona que he visto en esta ciudad es tú. ¿Dónde están todos? Si mi ciudad se llenaría de niebla y no hubiera nadie más... ...creo que también pasaría algo. Gracias, me serviste mucho. Policía. ¿Qué es tu nombre? ¡Yay! ¡Yay! ¡Harry! ¡Te llamabas Harry Mason! Ok, ok. Harry Mason. Y la policía se llama Sybil. Soy un policía de Brams, la próxima ciudad. ¡Ah! No te voy a tener que llamar más el hombre que corre raro y que persigue nenitas chiquitas. Los teléfonos están todos muertos. Y el radio también. Voy a volver a llamar a un poco de reenforcimiento. Sí, por favor. Tres militares que explican en todo lugar. ¡Humph! No escriban qué con eso, es estúpido. Mi hija. Tengo que encontrarla. Sí, tenemos que buscar a la nena. Es de ocho años o siete, no sé qué. Sí, qué no. Es peligroso allá allá. Déjà vu del Zelda. En ese caso, tengo que encontrarla ahora. ¡En ese caso! ¡En ese caso! Es mi pequeña chica. Es mi pequeñita. Sí que podés, quedate acá. Yo me quedaría. ¿Tiene UD un arma? Uhhh... no. Sos el viejito de Zelda que le da... ¡Take this! ¡Ah, viste! Y espero que no tienes que usarlo. No escribas que así es molesto. Por favor. Ahora escúchame. Antes de pegarle el trigger, sé a quién estás disparando. Voy a salir y voy a dispararle a todos. Voy a salir y voy a dispararle a todos. Y no vas a dispararme a mí. ¡Ja, ja, ja! Voy a hacer eso. Dame el arma. Te voy a disparar en el hombro. No. ¡Ja, ja, ja! Sí, gracias. Ahora voy a ir a matar y matar a Ganon. Uy, la cara. ¡Ok! ¿Cómo equipo el arma? Quiero equiparme el arma con... Pausa, pausa. Ok. ¡Oh! Acá está el arma. ¡Ah, equipar! ¡Ok! Ahí está. Está equipada, me imagino. Mapa. No tenés mapa. Ok. ¿Cómo disparo? Quiero dispararle a la policía. Quiero dispararle a mi hija. Por haberme llevado a un rincón con nenitos blancos que me querían comer la cabeza. ¡Wow, wow! La cámara. Al camino. ¡Oh! Ahí apunto. Ok, ahí apunto. Ok. No quiero disparar porque voy a matar algo. Tengo miedo. La cámara es bastante molesta. ¡Uh! Bebida hidratante. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me arma Millie! Tengo un cuchillo. ¿Querés eso? Brilla. Esa radio brilla como si fuera un objeto que se podría agarrar. ¿Por qué no agarrás la radio? Agarrá la radio, Harry. Ok, no la agarres. Vamos a jugar. Ok. ¿Sabes lo que es inusual? Dos posters iguales al lado del coso. ¿Y cómo camina este chabón? ¡Uh! ¿Qué es eso? Bebida hidratante. ¡Yeah! Sí, por si se hace de noche y no tengo que prenderme a fuego el dedo. ¡Mapas! ¡Mapas! Bastante chiquito. ¡Por Dios! ¡Oh por Dios! Vi algo por la ventana. Tengo miedo. Debo prepararme. Ante cualquier problema. ¿Qué es esto? Algún día alguien experimentará estos raros eventos. Espero que encuentren mis notas útiles. Querido diario. Hoy perseguí una nenita de ocho años. Me violaron nenitos. Ok. Café. ¡Yeah! ¡Yeah! Se ríe gracioso. Cinco minutos la estoy jugando. Por Dios. Ok. Ahora tengo miedo. De la cosa que vi en la ventana. O estoy volviéndome loco. O vi algo en la ventana. Prefiero que sea lo primero. Que me esté volviendo loco. Radio. Te dije que la agarres, estúpido. ¿Qué es eso? Es la radio. Huh. Radio. ¿Qué está pasando con esa radio? Te están llamando por teléfono en una radio. Porque ese es el futuro. O algo así. Oh por Dios. Oh por Dios. El bicho que vi por la ventana. Fuera del mismo mundo. Fuera. 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 Moriste. Dios santo. Esto no es un sueño. ¿Qué está pasando con este lugar? Me hubiera sido de vacaciones a un McDonald's. ¿Ahora la querés agarrar a radio? Sí. Ahora la querés agarrar bien. Sí. ¿Cómo recargo? ¿Hay una forma de recargar? ¿Qué toqué? Ok. El leo. Ok. Ya está. Pau. Ups. ¿Hay una forma de tocar cargar? ¿Cargué? Sí. Ok. Imagino que el estado. Es la vida. Pero sí. Cuando llegue a 15 minutos voy a parar. Y voy a subir después. Me parece que es mejor parar acá. Con un pájaro muerto. Con un arma. Y con lag. Muchas gracias por el primer. Por primer ver. Por ver. Ah. Ya guardé. Voy a guardar de vuelta. Si no tengo que preguntar el pajarito de mierda otra vez. Pajarito pterodactilo. Pero. De color Kirby. Ok. Wow. 6 minutos. Ok. Me estoy yendo de tema. Muchas gracias por ver la primera parte. Mi. Primer display blind. Nunca jugué a este juego en mi vida. Y hasta ahora. Está bien. Esa. Miren mis poderes telekinéticos. Me muevo sin. Mover los pies. Así es como hace Harry. Corre personas. No. Quiero probar el cuchillo. Soy Harry Mason. Shhhh. Oh por dios. Eso es una voz extraña. Miren. Los estoy apuñaleando. Ah. Yeah. Soy Harry Mason. Corro nenitas de 8 años. Mato pterodactilos. SI. Tomo bebidas hidratantes. Esta arma de hacernela. Mejor me equipo a la pistola. Ups. Si. No quiero tomar eso. Pero si, muchas gracias por la primera parte Y nos vemos Cuando siga Nos vemos, chau